hola muy buenas a todos soy gato y acá estamos en otro vídeo de mobile legends y en esta ocasión les traigo una nueva tier list en este caso una tier list un poco diferente porque vamos a estar viendo la tier list de los héroes más fáciles hasta los más difíciles esta tier list no la hice yo sino que la hizo un usuario de instagram que le hizo basándose en las estadísticas de mobile legends o sea en el mismo juego te tira las estadísticas así que antes de empezar solamente déjame recomendarte al auspiciante de este vídeo es mail one es una página en la cual vas a poder recargar diamantes de mobile legends a un menor precio actualmente se encuentra disponible en méxico chile perú y colombia y para recargar es muy fácil solamente tienes que ingresar tu idea y luego seleccionar el paquete de diamantes que quiera recargar después tienes que elegir el método de pago que va a variar según el país en cada país vas a encontrar muchos métodos de pagos que no vas a encontrar si quieres recargar mediante el juego y no te preocupes porque es mal one es una página totalmente legal y avalada por montu así que si te interesa te voy a dejar el link acá en la descripción de este vídeo y también en un comentario fijado una vez que entres ahí vas a tener que seleccionar el país así que ya sabes es mal one es tu mejor opción y bueno gente ahora sí sin más vamos con la tier list vamos a arrancar entonces con el nivel de dificultad 1 aquí estarían entonces según en los datos de mobile legends los héroes más fáciles de manejar tenemos silvana badán velerick bale change hannabe gato cacha este es alfa sun laila silón eudora rafaela franco tigreal nana saber balmond y milla bueno la verdad no estoy muy de acuerdo con este nivel 1 me parece que hay acá algunos héroes que no son los más fáciles de manejar por ejemplo no lo pondría a bale sé que algunos dicen que es fácil pero tenés que meter el combo con bale no no me parece que sea que con para que esté en el nivel uno de los más fáciles tampoco es el más difícil pero no no me parece tampoco me parece que esté franco porque franco es uno de los héroes más difícil porque porque hay que tener puntería con él y eso lo hace difícil desde mi punto de vista así que a franco yo no lo pondría directamente tampoco tigreal tigreal también parecería fácil pero meter un buen combo con tigreal no es nada fácil yo lo he usado sé usar tanques pero si me si me piden un tanque fácil no diría que tigreal es el más fácil así que tampoco estoy de acuerdo con eso después también lo tenemos a badán que bueno puede ser cuestionable badán aunque tampoco me cierra mucho que esté entre los héroes más fáciles los que si yo consideraría que están bien son éste es bueno laila silón eudora rafaela saber badán y milla creo que eso sí están dentro de todo bien para mí son los héroes con el con un nivel de dificultad muy fácil vamos ahora al nivel de dificultad 2 tenemos a la nueva heroína novaria bueno ella aparece porque lo hicieron basado en el servidor avanzado y como novaria está en el servidor avanzado esta es la calificación que le pusieron ahí no sé si es tan fácil o no de utilizarla pero bueno aparece ella después florín edith o veus atlas cecilio vaxia teris la angela barça o de 20 y cari bueno de este nivel si estoy bastante más de acuerdo creo que son héroes entre todos fáciles de de manejar aunque inclusive yo ángela la pondría como en el nivel 1 o sea de los más fáciles para mí ángela es muy muy fácil de manejar así que eso cambiaría karina no sé hay algunos que dicen que es de los héroes más fácil quizás la manden a nivel 1 pero bueno de esto ni de este nivel si estoy bastante de acuerdo vamos ahora al nivel de dificultad 3 tenemos a sabier natan barat dairo granger mincitar kilos bruno acá hay y alucard acá tampoco estoy muy de acuerdo si bien lo pusieron el nivel de dificultad 3 yo considero según mi opinión que natan debe ser más alto para mí natan no es un una ese muy fácil de utilizar tenés que saber en qué momento usar la última y cómo moverte cuando tiras la ulti para mí no es no es muy simple natan puede parecer fácil pero no lo es tampoco estoy de acuerdo con acá y para mí acá y desde los tanques más difíciles de usarlo bien así que considero que acá y no 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 tendría que estar nivel 3 yo lo podría no ser mucho más arriba acá y porque si no sabes en qué momento meter la última y no no te sirve de mucho después con los demás estoy sí creo que estoy de acuerdo tal vez granger no sea tan fácil como para un nivel de dificultad 3 quizás granger podría estar un poco más arriba pero con los demás bueno sí creo que sí así que vamos entonces al siguiente nivel nivel de dificultad 4 tenemos a melissa amon aulus popoli cupa carmila export winnevere tamus urano valir jauhet leslie digi carri aurora gilda johnson y ruby bueno tampoco me cierran muchos algunos héroes acá por ejemplo carmila carmila me parece de los de los tanques o soportes más fáciles de usar no me parece tan difícil si bien tampoco está en un nivel muy alto de dificultad yo la pondría por lo menos un nivel más abajo lo mismo con con ruby con ruby no hay demasiadas mecánicas es apretar los botones ni siquiera tenés que apuntar demasiado bien así que bueno puede ser la última un poco complicado pero quizás la ponga un poco más abajo a ruby leslie tampoco me parece tan difícil dije obviamente no me parece tan difícil así que no podría más abajo y después con lo demás creo que estoy de acuerdo melissa no sé si a melissa ponerla un nivel más arriba no no la usé nunca pero se me hace que es un poquito más difícil lo mismo que winnevere que con winnevere tenés que meter bien la última aunque bueno está más o menos bien y hay muy bueno de imón bueno tampoco es tan difícil así que con los demás sí creo que estoy de acuerdo bueno urano urano también lo pondría un nivel más abajo y también aurora aurora la pondría por al nivel de eudora porque es prácticamente es muy parecida aurora a eudora inclusive los nombres se parecen así que aurora la pondría niveles más abajo nivel de dificultad 5 este sería un nivel intermedio tenemos entonces arlott fredrin paquito log y kufra para mis aldous martis argus iritel roger bexana moscov show y lolita bueno hay muchas cosas mal creo en este nivel creo que montún clasificó muy mal a muchos de estos héroes como para poner un nivel de dificultad 5 no creo que sea nivel de dificultad 5 por ejemplo iritel no me parece una tiradora difícil de manejar tampoco me parece que de para poner en un nivel intermedio a lolita lolita creo que es de los tanques más fáciles de manejar y bueno también los más eficientes pero no no lo pondría nivel 5 tampoco bexana bexana no no hay no hay mucha dificultad en bexana los que sí estoy de acuerdo bueno podría ser paramis kufra y paquito me pasa con paquito que para mí es más difícil para mí paquito tenía que estar un nivel más arriba y lo mismo show a show lo pondría no sé dos niveles más arriba porque show hay que saber usarlo muy bien para que sea efectivo es raro ver show que lo usen bien y eso es por el nivel de complejidad que tiene el héroe así que no estoy muy de acuerdo con este nivel creo que sólo con un alguno estoy de acuerdo como luogí o martis roger tal vez moscow y arlot pero los demás no 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 me termina convencer ahora vamos al nivel de dificultad 6 tenemos a clean minotauro hayabusa freya gord ciclope lapu lapu harley grog sas calla leomor cadita maya wanwan yuson kalid brody glue y beatrix bueno acá también con algunos estoy de acuerdo y con otros totalmente en desacuerdo por ejemplo minotauro ahora mismo para mí es bastante fácil de utilizar no tendría que estar en un nivel de dificultad 6 yo lo pondría mucho más abajo minotauro con mucho más fácil y lo mismo me parece a ver de qué otro héroe bueno de de ciclope ciclope es un mago dentro de todos los más fáciles de utilizar y no lo podría ni ahí al mismo nivel por otra parte la subiría más agua agua me parece que one one para usarla bien necesitas manos y se puede complicar un poco para usarla bien así que yo la podría más arriba guan tal vez lo mismo de beatrix no puede estar por ejemplo beatrix al mismo nivel de dificultad que ciclope o guante ciclope por eso no estoy de acuerdo board board me parece que bueno no es no es tan fácil meter el combo pero no lo pondría ni de dificultad 6 lo pondría más abajo también y después con los demás bueno con los demás creo que estoy dentro de todo de acuerdo seguimos ahora con el nivel de dificultad 7 tenemos a natalia lancelot gel car selena claus hanzo esmeralda link lilia y vi matilda jim y julian bueno a ver con algunos también de acuerdo con otros no tanto desde cuando sin es tan difícil de usar que no me enteré como para que sin esté al mismo nivel que un link o que o que una lilia que una matilda no me cierra ese ese jina y me parece que jim tendría que estar más abajo pero con los demás bueno dentro de todo bien el que vi más abajo me olvidé comentar era era hayabuza como puede ser que hayabuza no esté por lo menos en este nivel o más arriba para mí es totalmente mal la tier list así que por lo menos a hayabuza lo hubiese puesto acá o más arriba después hanzo será tan difícil hanzo no se los may hanzo díganme si merece estar en el nivel de dificultad 7 con el que sí estoy de acuerdo bueno podría ser claud esmeralda también porque es raro no cualquiera usa bien bien esmeralda así que solamente por eso la pongo y bueno link también así que vamos ahora con el siguiente nivel nivel de dificultad 8 tenemos a alice jinsunjin bush y harit benedetta y valentina bueno en este nivel Creo que si estoy bastante de acuerdo Alice no se si merece Estar tan alto Porque no la usé nunca esta maga Pero no se si es tan difícil Como para estar 8 pero con los demás Si estoy creo totalmente de acuerdo Jin Sujin es un héroe Bastante difícil de manejarlo bien Gusion obviamente De los héroes más difícil Harry también bueno tenés que tener manos Para jugarlo realmente bien Lo mismo Benetta y bueno También Valentina Tenés que saber Utilizarla bien para bueno manejar Todas las ultis que podés tener con ella Así que en este nivel creo que Dentro de todo estoy bastante de acuerdo Vamos ahora con El anteúltimo nivel Nivel 9 tenemos A Kagura, Lunox Kimi y Joy Bueno de acá El que no estoy de acuerdo Es con Kimi No me jodas que Kimi es más difícil De utilizar que Link o que Selena O que Hayabusa No me jodas Montún No me podés poner a Kimi tan alto Yo la usé a Kimi No me pareció muy difícil de utilizar Así que Totalmente desacuerdo con Kimi Pero con los demás Si te compro Sobre todo Joy Me parece que Joy Es de los más difíciles De manejarla bien Pero bueno Ahí no me gustó para nada Kimi así que Arreglen eso En el propio juego Y ponganle El nivel de dificultad Que debe ser a Kimi Que bueno es Por lo menos Tres niveles más fácil De lo que aparece acá Y por último El nivel de dificultad 10 El héroe Más difícil Del juego La tenemos Obviamente Quien más podía ser Que la señorita Fanny Bueno este creo que No sorprende a nadie Obviamente Fanny es el héroe Más difícil de manejar Del juego Así que No tengo mucho Que opinar De Fanny Me parece que En buenas manos Es de los mejores héroes Siempre un héroe Que si lo sabes usar Nunca te va a defraudar Así que Fanny entonces Se quedó Obviamente con El primer lugar De esta tier list Así que bueno gente Hasta acá Llegamos con esta tier list Pónganme en los comentarios Que les pareció O que héroes Ustedes subirían Más niveles O bajarían O con cual están de acuerdo Con cual no Los estoy leyendo En los comentarios Así que si te gustó Dale like Y suscríbete Si todavía no estás suscripto Y tampoco olvides Activar la campanita Subo video Bastante seguido Nos estamos viendo entonces En un próximo video Chau